La Ley de Seguridad Internacional La propuesta, firmada por 13 senadores, y que será presentada de manera simultánea en la Cámara de Diputados, pretende que se abrogue la ley contemplando un modelo de seguridad ciudadana, en el que sean las fuerzas civiles las responsables de la seguridad y no las fuerzas armadas. Emilio Álvarez dijo que ante el rechazo que expresó Morena cuando se avaló dicha ley, confían en que en esta legislatura, se puede abrogar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Lo que queremos es un marco que genere condiciones para que la seguridad esté en manos de civiles, que genere un modelo de seguridad ciudadana construida desde abajo. Con esta iniciativa buscamos abrir el debate, afirmó Álvarez y Casa. Madero indicó que esta ley no solo vulnera los derechos humanos, sino que además, genera más violencia y normalizar el modelo de seguridad que no está funcionando. Por eso vemos como oportunidad hacer este planteamiento, para que se puede hacer una abrogación que fue cuestionada desde su inicio, y hacer un modelo de seguridad ciudadana, expresó. La iniciativa lleva el acompañamiento de la bancada de 1100, de la senadora panista, Xochitl Galvez, y del senador telpete, Alejandro González Yañez. La iniciativa lleva el acompañamiento de la bancada de 1100, de la senadora, expresó.